Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Fuego cruzado entre el gobierno y el empresariado hondureño, luego de que desde la Secretaría de Finanzas publicara una serie de recomendaciones que hizo el FMI años atrás y que la administración anterior mantuvo ocultos y en los cuales aconsejaba la eliminación progresiva de los privilegios fiscales por considerarlos inequitativos e ineficientes. Según la actual administración, el FMI recomendaba en 2016 eliminar los beneficios fiscales y de no ser posible reducirlos paulatinamente, sustituyéndolos por una estrategia de desarrollo social. Asimismo, para el 2017, el organismo internacional mencionaba que un régimen tributario con tantas exenciones es insostenible e incontrolable. Sin embargo, un año más tarde, en 2018, señala que a pesar de las recomendaciones emitidas, no hubo avances en la eliminación de exenciones del impuesto sobre la venta ni privilegios fiscales. En ese sentido, el comunicado señala que los informes concluyen que los privilegios fiscales deben ser eliminados progresivamente y sujetos a mayor control por ser inequitativos, ineficientes, complejos y poco suficientes porque crean un agujero fiscal que se debe llenar con deuda. Lo anterior provocó que el Consejo Hondureño de la empresa privada saliera al paso y mostrara su postura respecto a lo publicado por el gobierno, y aseguraron que no tiene ningún problema en que los privilegios fiscales sean revisados y eliminados. En el escrito, el COEP señala que se debe entender que los incentivos y beneficios fiscales no contemplan exoneración de la totalidad de la carga tributaria. Además, rechaza las declaraciones de que el 38% de las grandes empresas no pagan ningún tipo de impuesto al Estado. Por otra parte, en conferencia de prensa, el director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho, reaccionó molesto y envió un mensaje a los que ahora dirigen el país, diciéndoles que si aún les suda lo que pasó hace 12 años, ya están en el poder, por lo que los instó a no hablar tonteras y ponerse a trabajar. Urtecho también mencionó que si alguien usó indebidamente la exención y la exoneración, que lo exhiban, pero que digan con nombres, pero que no involucren a todo el mundo. Igualmente, el gerente de política económica del COEP, Santiago Herrera, explicó que advirtieron que ellos siempre han estado en la disposición de apoyar una revisión seria y no antojadiza para garantizar los empleos del país. Vigencia, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Canal 11 y Radiovisión Honduras. Fuerte las declaraciones del director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada contra las autoridades del actual gobierno. Bastante fuerte desde don Armando Urtecho. Quiero aclarar que ayer hablé con el licenciado Carlos Iván Medrano y con otros empresarios para tener presente hoy a miembros del actual Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La respuesta es que ya no van a referirse a lo que fue duro ayer Armando Urtecho contra las autoridades del gobierno, que ya no van a referirse. Fueron invitados y esa fue la respuesta que obtuvimos de parte del licenciado que dirige comunicaciones en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. También hablé con algunos empresarios importantes, amigos de los principales miembros de la junta directiva, que dijeron que ya no iban a participar. Antes de presentar a mis invitados, fue duro lo que dijo el director ejecutivo, hasta cobardes les dijo a los del gobierno que se pongan a trabajar. Mencionó sangre del pasado también. Fue duro esto. Esto dijo Armando Urtecho. Respeten al sector privado. Son los que generan empleo. ¿Dónde viven? Si todavía les suda la sangre por lo que ocurrió hace 12 años, ya están en el poder. Ya dejen de hablar tonteras y pónganse a trabajar. Mintieron. Ayer sacaron un documento. ¿De quién? Del Fondo Monetario. Pero no dijeron que es lo que continúa el Fondo Monetario, el informe del Fondo Monetario. No lo dijeron completo. Ahí también les dice que hay que revisar y devolver los créditos fiscales. Entonces le pedimos al gobierno que así como sale y cuestiona al sector privado, que le devuelvan los créditos fiscales porque eso no es del Estado, no es del gobierno, es de las empresas. Que lo devuelvan. Que digan en qué fecha van a hacer esa devolución. Lamentablemente el gobierno anterior fue cobarde. Aunque tengan a la persona que estuvo en la SAR, o en el SAR, en el periodo pasado y hoy está en el Banco Central, nunca quiso revisar las exoneraciones fiscales. ¿Y por qué? Porque lo utilizan de manera para dar sombrerazos contra las empresas. Si no quieren darlas, que las quiten. Si eso lo otorgan a través o de la administración o a través del Congreso Nacional. Pero que no insulten al sector privado. Así no van a traer inversiones. No vamos a generar empleo productivo. Por Dios, seamos claros. Son desatinadas las expresiones de algunos funcionarios del gobierno. Porque lejos de atraer las inversiones y que las empresas vengan, o los empresarios nacionales quieran seguir invirtiendo, más bien pareciera que quieren alejarlas. Nos parece impertinente lo que se dijo el día de ayer. No se dijo toda la verdad. Han mentido y por eso confunden los conceptos jurídicos fiscales. Porque no estudian. Porque no analizan. Pueden tener 50 años de ejercicio profesional y parece que no estudiaron. Perdonen que lo diga de esta manera. Pero si yo considero que hay alguien que cometió un delito, señalo el nombre de la persona que cometió el delito. Si una persona cometió un delito en el tema de los contratos de energía, que mencionen el nombre de esa empresa y el nombre de los que cometieron ese delito. Pero no pueden manchar el nombre y el honor de las empresas y de los empresarios que han invertido en el país. Eso no se le debe de admitir a ningún funcionario. Nosotros como sector privado jamás hemos tirado una raya diciendo que todos los funcionarios son corruptos. O que no lo podemos hacer. No debemos hacerlo. Jamás decimos que todos los políticos son corruptos. Jamás lo vamos a hacer. Jamás lo hemos hecho. Bueno, fuertes las declaraciones. También se refirió a la señora que era directora de la SART, doña Miriam Guzmán, que está refugiada, escondida o trabajando en el Banco Central de Honduras. Pero fue una declaración bastante fuerte del director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué tienen que decir las autoridades del gobierno? Saludo al exministro de Finanzas, el presidente del Banco Central de Honduras, ex embajador de Honduras en Washington, hoy vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Neuepino. Doctor. Buen día, Raúl. Me da mucho gusto estar con usted esta mañana, al igual que con el ministro de Desarrollo Económico, nuestro querido amigo Pedro Barquero. Está el ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. Don Pedro es su primera aparición en la administración pública del país. Es secretario de Estado del Desarrollo Económico. Pedro, bienvenido. Gracias, Raúl. Un gusto saludarte. Doctor, siempre es un gusto. Mi aprecio y mi admiración siempre. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Industria de Cortés, Kevin Rodríguez, está con nosotros en San Pedro Sula. Kevin, buenos días. Buenos días, don Raúl. Muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa. Tenía algún tiempo. Un saludo también al doctor Hugo Neuepino, que siempre es un honor compartir con él. Un saludo también al ministro Barquero y a todo el pueblo hondureño. Bien, gracias. Bienvenido. En un momento se va a incorporar la expresidenta del Consejo Hondureño de Empresa Privada y ministra de Economía en el tiempo de don Ricardo Maduro. Yo es la doctora Juliette Handal. Doctor Pino, reacción ante esta fuerte declaración del director ejecutivo del COEF, directo en contra de ustedes, las autoridades del gobierno de la República. También me gustaría, Raúl, en primer lugar, poner en contexto el tema de fondo que trató la ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, y que fue, digamos, la razón por la cual se da este tipo de reacciones. Y esto es el nivel de exoneraciones fiscales que existe en nuestro país. Y en este caso, yo quisiera recortar que en los últimos 12 años, Raúl, el país ha tenido tres acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, en los tres acuerdos se señaló la necesidad de reducir las exoneraciones, dado que Honduras es el país que tiene un nivel más alto, yo diría en el hemisferio occidental, casi 7% del PIB, que representa una renuncia de parte del gobierno de alrededor de 45 mil millones en impuestos que nos recibe. No solamente el Fondo Monetario Internacional ha hablado sobre la necesidad de la racionalización de las exoneraciones y extensiones fiscales, sino que también lo hizo en su momento el FOSD en nuestro país, lo hizo CESPAD, lo ha hecho el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, al cual yo pertenecí por espacio de siete años. Así que eso no es ninguna noticia. Lo que hizo la ministra de Finanzas fue poner en contexto una situación que realmente se requiere mejorar. Y en este caso yo estoy seguro, por lo que hemos platicado con el equipo económico de la presidenta Xiomara Castro, que en esta oportunidad realmente hay una voluntad política que no existió durante los 12 años de realmente dirigirse a este problema. Y quiero agregar algunos elementos adicionales, Raúl. Las exoneraciones fiscales se dan con un objetivo de política económica definido. Por ejemplo, crear empleos, crear divisas para el país, promover exportaciones, etc. No obstante, en nuestro país, a través de influencias políticas de grupos económicos, obviamente esto se fue distorsionando en el tiempo y en la magnitud de las exoneraciones. Por ejemplo, un elemento importante es, en primer lugar, saber que estas exoneraciones tienen un número finito de años. Yo recuerdo que al comienzo muchas de estas exoneraciones se dijeron que iban a durar 10 años, luego se extendieron otros 10 años y hay otras que se han puesto casi al infinito. Eso realmente no puede ser, no tiene una racionalidad en la política económica. Y en segundo lugar, hay otros elementos que las autoridades económicas están sopesando. El caso específico de la relación costo-beneficio. No es una cuestión únicamente de crear empleos, sino que cuántos empleos se crean y cuál es la relación con respecto a la renuncia que tiene el gobierno de los impuestos. Hay que recordar que la estructura tributaria de nuestro país es altamente injusta. Eso todo el mundo lo sabe. El 65%, en promedio, en los últimos 20 años, entre el 60 y el 65% son impuestos indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que paga el consumidor final. El impuesto sobre venta, el impuesto a las importaciones, el impuesto a los derivados del petróleo. Entonces, hay que reconocer que nosotros tenemos una estructura tributaria injusta que es necesario rectificar. Y eso es lo que realmente está en juego actualmente. Y yo quiero utilizar, tal vez no con el lenguaje común hondureño, yo le diría a don Armando Urtecho, que es un buen amigo, un buen abogado, que además de extralimitarse, da la impresión que, como se dice en el lenguaje popular, macho que respinga, Chimadura tiene. En este sentido de que él está hablando por un grupo de empresarios que se han beneficiado ampliamente de estas exoneraciones. Y otra expresión que utilizaría también en el lenguaje popular es de que yo creo que a muchos sectores del país no les ha caído el 20 de que este es un gobierno diferente. Este gobierno está hablando en serio de buscar políticas que tiendan a la equidad. Y eso no es desincentivar a la inversión, eso no es estar en contra de la empresa privada, eso es estar en contra de aquellos sectores de la empresa privada que utilizando su poder, su influencia política, se han agendado una serie de privilegios que en detrimento del bienestar de la población. Entonces, estamos hablando de una situación. La ministra de Finanzas en ningún momento mencionó a ninguna empresa. Ella dijo, hay empresas, porque lo hay, los datos que ellas están dando son reales. La evasión fiscal del impuesto sobre la renta en Honduras es alta. Y tengan la seguridad de que las nuevas autoridades del SAR van a buscar reducir sustancialmente esa evasión fiscal. Así que no confundamos términos, aquí no hay ninguna actitud en contra de la empresa privada, pero sí hay una voluntad política de combatir privilegios establecidos en base a poder económico en las decisiones de política económica del gobierno. Y termino con esto, Raúl. Amigo Armando Urtecho, sí realmente vamos a seguir hablando del golpe de Estado. Vamos a seguir hablando del golpe de Estado, porque el golpe de Estado le hizo un enorme daño a este país que no se va a poder restablecer. Que en primer lugar creó una narcodictadura en Honduras, dio el origen para crear esa narcodictadura. Y en segundo lugar, tuvo unos efectos económicos devastadores en el país, como lo muestran las cifras recientes de inversión extranjera. Así que eso constituyó no solamente sudor, constituyó lágrimas, sangre de gente que fue asesinada en el marco del golpe de Estado, posterior al golpe de Estado, posterior al fraude electoral del 2017, en donde muchos empresarios y mucha parte del sector privado representado en el COEP se quedó completamente callada de todas esas arbitrariedades que hoy está sufriendo el pueblo hondureño. Sí, antes de darle la palabra al ministro Pedro Barquero y también al director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, buscame una foto de Don Melcelaya, que es coordinador del Libre y adhesor presidencial. Esto es una revista de Xiomara Presidente, así construimos la victoria. Pero aquí atrás, esta revista cierra con un mensaje de Melcelaya. Enjócalo, por favor. Este mensaje dice lo siguiente. La conspiración transnacional que culminó con el rompimiento del orden constitucional, como Don Hugo Manuel Pino, le aclara a Don Armando Urtecho que van a seguir hablando del golpe de Estado. Esto lo cierra con Melcelaya, que dice, La conspiración transnacional que culminó con el rompimiento del orden constitucional y mi derrocamiento es el mayor acto de corrupción. Asociación ilícita y organizada, ejecutada por los políticos, militares, diplomáticos, empresarios, dice Melcelaya, y hace poco se refirió a eso también en la Casa Presidencial, empresarios, religiosos y organismos de inteligencia con la finalidad de asegurar sus negocios concesiones de capital privado. Interrumpieron el proceso de integración de América Latina, destruyeron la consulta popular de la cuarta urna, instauraron una dictadura que secuestró el Estado sin importar, sacrificar, perseguir, asesinar a miles de personas y familias. Poneme ahí la firma de Melcelaya. Aquí está, ¿ve? Edi, ahí, ahí está firmado por Melcelaya. Eso piensa don Melcelaya y lo ha venido diciendo y lo dijo en la presidencial cuando estuvo con los tulupanes y las hernias hace poco, directamente. Don Pedro, ¿qué piensa de este ataque fuerte que les ha hecho el director ejecutivo? El COEP, porque el director ejecutivo del COEP, él se fue el vocero, pero entiendo que para salir él, las autoridades del COEP autorizaron todo lo que don Armando Urtecho ha dicho. Gracias, Raúl. Mira, hay varios temas ahí sobre las cosas que hace mención. Primero, nosotros como gobierno no tenemos ninguna intención de atacar o afectar negativamente a la empresa privada, a la libre empresa, a la inversión. Todo lo contrario, nosotros queremos que venga más inversión nacional y extranjera y que nos ayude a generar empleo y reducir la pobreza, que es el principal reto que tenemos como país. Considero que es innecesario reaccionar de esa manera porque en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos para adecentar el país, para corregir los errores y para poner orden, orden que no ha habido, sobre todo en esta última década. Específicamente con el tema de las exoneraciones, han habido abusos de todo tipo, Raúl. Doctor, ahora que estamos viendo ya los documentos, estando dentro del gobierno, nos damos cuenta de muchas cosas que uno no sabe, que uno no se da cuenta cuando está fuera del gobierno. Y estos abusos van en perjuicio del pueblo hondureño. O sea, son cosas que no deben de pasar y que nosotros no vamos a permitir que sigan pasando. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo ahorita? Estamos teniendo un cambio fuerte que ellos ya saben y sienten que se vienen y obviamente con estos cambios siempre hay personas afectadas que lamentablemente van a ser afectadas no por haber estado haciendo las cosas bien, sino por haber estado haciendo las cosas mal. Y ahora llegó el momento de corregir todo eso, de evitar que sigan portándose mal estas personas y también van a haber consecuencias para algunos porque no pueden seguir permitiéndose la impunidad en el país desde ningún tipo. El mismo régimen sólido establece un procedimiento por el cual se pueden perder los beneficios en caso de que tú abuses del régimen y eso pues simple y sencillamente se va a llevar a la práctica. Ya tenemos instrucciones de verificar todo el cumplimiento o incumplimiento y aplicar la ley al 100% para poder entonces garantizar la seguridad jurídica que tanto reclamamos todos los hondureños y que tanto reclama también la empresa privada. Los regímenes de exoneraciones son útiles, son buenos, ayudan a desarrollar el país, pero no cuando no cumplen con los requisitos de las mejores prácticas internacionales y hay dos requisitos fundamentales. Primero es que tienen que ser temporales, o sea, tienen que tener un principio y un fin, no pueden ser eternos. Y segundo, tienen que ser también graduales en el sentido de que lo ideal y la mejor práctica internacional es que sean decrecientes y te empiezan dando un 100% de exoneración de un impuesto vas progresivamente bajando hasta que cuando ya termina la temporalidad pues se elimina por completo ese beneficio. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es Costa Rica. Costa Rica tiene dos regímenes, uno que le llaman dentro de gama que es el gran área metropolitana que te dan un 100% de exención por ocho años y si quieres, sí, te manda el archivo. Por favor, ponemelo ahí, lo que te envíe, Edith. Ajá, y tal vez si ponemos la parte de la derecha donde está lo de Costa Rica y luego de nueve a doce años te dan una exención del 50%. Y fuera de gama te dan los primeros doce años una exención del 100% y de trece a dieciocho años una exención del 50%. Entonces, ¿qué es lo que tenés aquí? Y esta es una magnífica muestra de una estructuración bien elaborada. Tenés, primero te lo reparte por región y te separa lo que es el gran área metropolitana del resto del país, que es por decirlo así el área más rural, por llamarlo de alguna manera. Y si te fijas, la exención está dirigida a dar un mejor beneficio fuera del gran área metropolitana porque necesitan generar más empleo ahí. Entonces, tiene un direccionamiento geográfico. Aparte de eso, tiene una temporalidad, doce años en gama, dieciocho años fuera de gama y progresivamente va para abajo, 100%, 50%. Entonces, ese tipo de estructuraciones son las mejores prácticas internacionales porque el objetivo es ayudar a que el inversionista pueda llegar, se instale, fortalezca su operación, crezca, alcance cierto volumen y que después ya pueda entonces participar en lo que es el bien común a través del pago de sus impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido en Honduras? En Honduras hemos tenido un montón de décadas en donde continuamente se ha estado dando estas exoneraciones sin disminuirlas y sin tener un fin. Eso ya no va a seguir sucediendo. Va a tener un fin y va a ser progresivo. ¿Cómo qué? Como lo que hicimos hace poco con la ley de los MIPES, de los micros y pequeños empresarios. ¿Qué es lo que se le dio a los micros y pequeños empresarios? Una exoneración del 100% durante tres años y luego un 50% durante los siguientes dos años. Entonces, ahí cumplimos con la temporalidad y cumplimos con la progresión en disminución con los beneficios para poder adaptarnos a lo que son las mejores prácticas internacionales. ¿Qué es lo que estamos haciendo como gobierno? Simple y sencillamente siendo transparentes con el pueblo hondureño y con el mismo empresariado nacional. Sacamos a la luz pública informes que no habían sacado a la luz pública. Son alrededor de unas 160 páginas entre los tres informes. Ahí están a la disposición de cualquier persona que los quiera bajar de la página web y que los quiera leer. Y hay un montón de detalles de cosas que nosotros, obviamente, progresivamente vamos a ir implementando para asegurarnos de corregir estas distorsiones que algunas de ellas le causan un perjuicio al país y otras no le causan ningún beneficio. Son neutrales, pero si no causan ningún beneficio tampoco tiene sentido de ser. No vamos a satanizar, Raúl, tampoco las exoneraciones ni las exenciones porque las vamos a seguir utilizando. Pero las vamos a hacer bien diseñadas y bien dirigidas. ¿A dirigidas a qué? A la generación de empleo. Exoneraciones y exenciones que no tengan sentido desde el punto de vista social de generación de empleo y de reducción de pobreza no van a continuar existiendo. Y vamos a diseñar nuevas exoneraciones y exenciones que nos ayuden con el objetivo de disminuir la pobreza a través de la generación de empleo en el país. Sí, voy ahora con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y luego con la doctora Yulia Handal. Kevin Rodríguez, Kevin, sus comentarios iniciales. Gracias, señor Raúl. Bueno, empezar como Cámara de Comercio e Industria de Cortés en felicitar al Servicio de Administración de Rentas al ministro Marlon Ochoa por publicar y poner a disposición del pueblo hondureño estos informes que debería ser una práctica común, debería ser una práctica constante que este tipo de asistencias técnicas que se pagan con los impuestos nuestros, que se pagan con los impuestos de las empresas, de los ciudadanos. Tienen que ser siempre de acceso a todos, tienen que mantenerse esa transparencia y yo voy a tomar el tuit que establecía la misma SAR, ¿verdad? El por qué se están publicando estos informes y ellos hablaban de generar un debate que sea informado, un debate que sea técnico, que se hagan los análisis correspondientes a la manera en la que se han estado manejando las exoneraciones en el país y por otro lado también con eso, al menos en ese sentido, creo que es una buena práctica y nos va a dar la oportunidad tanto al sector privado como al sector público de poder tener estas conversaciones y tienen que ser técnicas, tienen que ser fundamentadas en la teoría y aquí voy a empezar un poco en el origen, ¿verdad? Al menos cuando uno está en la universidad. En la teoría económica le comentan que hay diferentes objetivos que se tienen por cada uno de estos regímenes fiscales, ¿verdad? Le voy a dar ejemplos específicos. En la historia, cuando han habido países, por ejemplo en Europa, que han tomado la decisión de ser competitivos en ciertos rubros, ya sea el área química, etcétera, uno puede ver la historia en Alemania o la misma Unión Soviética, decidían o analizaban ciertos rubros y voy a utilizar un caso puntual en Honduras que es el cacao. Se analiza como Estado que hay una ventaja competitiva que se puede aprovechar en el rubro del cacao, pero se analiza que, bueno, en este caso los costos no le permiten a los productores nacionales ser competitivos a nivel internacional porque hay un cierto tiempo, una curva de aprendizaje que se tiene que tener para llegar a una economía de escala, economía de escala es decir, que se puede producir en la cantidad ideal, que el precio sea lo suficientemente bajo para poder ser exportado y competir a nivel internacional. Ese es un ejemplo de un objetivo que se podría tener en cuanto a una exoneración fiscal. También, si como país estamos decidiendo que se va a impulsar la producción agrícola nacional, también se pueden tomar decisiones muy específicas. También hay otros objetivos que es poder atraer inversión para la generación de empleo. Como decía el doctor Bonoé Pino, también pueden haber regímenes fiscales que están con la orientación de reducir esa, o incrementar, perdón, la generación de divisas a nivel nacional, ¿verdad? Todo eso está muy relacionado, pero cada uno de estos objetivos es diferente. También, ahora, cuando uno analiza esa teoría, al menos siempre se hace en una simulación, por decirlo, una burbuja en la cual no existe esa competencia a nivel internacional, sino que se habla en el caso nacional y después se analiza cómo están los demás países de la región centroamericana. Aquí es donde creo que es importante analizar cada uno de esos regímenes fiscales de la manera especializada o con la óptica del objetivo que se planteó al inicio. También mencionar aquí que como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés siempre ha sido la postura de que se revisen estas generaciones. Creo que también ayer lo dijo el COEP, ¿verdad? Como sector privado no hay ninguna oposición a que se revise, más bien lo correcto es que se haga. Lo mencionaba también el ministro Barquero, cada uno de los regímenes especiales tiene sus cláusulas o tiene sus elementos que establecen cómo se pueden obtener y cómo también se pueden perder. Y hay una gran cantidad de regímenes fiscales en el país que tienen esos diferentes objetivos, esas diferentes metas y por eso creo que es bienvenida la opción, ¿verdad? A que se pueda hacer una socialización. Invitaría también como Cámara de Comercio y Industrias de Cortés a que se puedan acercar así como se hizo para la ley de energía, las puertas siempre están abiertas para poderlo hacer con los diferentes rubros, para poder exponer también las preocupaciones que puedan existir, también exponer, digamos, qué áreas se pueden mejorar porque, como ya lo dice el doctor Fino, como ya lo dice el ministro Barquero, hay objetivos que se tienen que lograr, ¿verdad? Hay que medir estas exoneraciones, cada una de ellas, analizando si se logró llegar a esa meta, cómo se puede mejorar, cómo se puede afinar, pero creo que sí es importante tener esa apertura con cada uno de los rubros, ¿verdad? El sector privado que son los que han tenido estos beneficios porque hay que aclarar otras cosas también. Si en estas investigaciones que hacen las autoridades, ¿verdad? Se identifica que hay empresas que no han estado utilizando los incentivos fiscales de la manera correcta, y le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Si usted tiene un incentivo para importar equipo agrícola para poder abaratar los costos de la producción nacional, pero resulta que una empresa hipotética está importando, por ejemplo, BMW, Mercedes, un impuesto, claro, ahí hay un delito que se está cometiendo y lo correcto es que la autoridad pueda no solamente quitarle esa exoneración, sino que también aplicar lo que contempla la ley, ¿verdad? En cuanto a estar generando esa defraudación fiscal en el país. Sí es importante, y le reitero, que esto se pueda hacer como lo ha establecido la misma SAT, para poder generar un debate técnico, un debate que sea estableciendo, ¿verdad? Esos criterios, esos indicadores de qué es lo que se quiere lograr, cómo se puede mejorar y ver de aquí al futuro. Creo que esto nos tiene que dar esa pauta, cómo podemos mejorar para que al futuro estos mecanismos, ¿verdad? De atracción de inversiones tengan esos beneficios, como decía el ministro Barquero, porque lastimosamente en el pasar de los últimos años los niveles de pobreza han incrementado, lastimosamente la percepción de la institucionalidad, del Estado de Derecho, del país se ha ido debilitando de una manera fuerte e incluso cuando uno analiza los gráficos de la inversión directa extranjera en Honduras, que en promedio ha sido mil millones de dólares y la mayoría de esas inversiones son reinversión, no es inversión nueva, y después analiza o contrasta, digamos, los indicadores del Estado de Derecho de Honduras, tenemos, hay una relación muy cercana, a medida que ha ido cayendo esa credibilidad en nuestro país, también se han visto disminuidas las inversiones directas extranjeras y aquí tomo un ejemplo, tal vez estamos hablando de un tema fiscal, pero no está divorciado del tema de la institucionalidad cuando vemos el caso de Costa Rica, está entre los mejores 30 países con índices de Estado de Derecho, al igual que otros países de Centroamérica que han tenido una mejor captación de inversiones, pero esto no se puede ver de manera separada a todos esos otros elementos que les estoy mencionando, ¿verdad?, como el combate a la corrupción, que son aspectos que la Cámara de Comercio siempre ha apoyado, siempre ha promovido, tenemos que combatir más la corrupción, pero la impunidad también, ¿verdad?, entonces creo que sí hay que mantener, como dice el doctor Pino, esta conversación y estas discusiones de una manera cordial, ¿verdad?, como sector privado siempre hemos tenido las puertas abiertas, no solo para este tema, sino para todos los demás y aprovechar su espacio también, Raúl, para invitar a las autoridades del Congreso Nacional a poder socializar, digamos, este proyecto de ley de eficiencia energética que lo que se está buscando y voy a tomar un pequeño ejemplo, ¿verdad?, se está buscando cambiar equipo que sea ineficiente por equipo nuevo para que la población hondureña pueda tener un ahorro en su consumo de energía eléctrica, pero hay que tomar en cuenta también que estos equipos son caros, ¿verdad?, nosotros como sector privado también hemos propuesto que se genere algún tipo de incentivo para que las personas voluntariamente puedan ir y cambiar su equipo, su refrigeradora, su aire acondicionado por uno más moderno y eso tiene impactos positivos, no solo para el bolsillo de la población hondureña, sino también a nivel de sistema, pero nosotros logramos reducir la demanda máxima del sistema eléctrico, podemos también reducir los costos que se pueden generar y si orientamos de una manera bastante eficiente estas políticas de eficiencia energética, de generación renovable distribuida, podemos lograr también reducir esas necesidades de licitaciones tan fuertes que se pueden dar en el futuro. Sí, antes de pasar a la doctora Yuride Handal, y no... Por mientras Raúl, solo hay una cuestión importante y para que lo sepa el pueblo hondureño y lo sepa el empresariado nacional también, hay cuatro cosas que ya definió la presidenta y son importantes, lo primero es que los regímenes que son legales y que no violan la constitución y me refiero al SOL y al RIT y a otros y para ser claro esto no incluye las sedes porque las sedes fueron inconstitucionales desde que nacieron y nunca debieron haber existido pero los demás regímenes que sí cumplen con los requisitos de la constitución y de nuestro estamento legal las personas que vinieron a nuestro país o los nacionales que invirtieron bajo esas reglas del juego esas reglas del juego no se les van a cambiar porque se tiene que respetar la seguridad jurídica de un régimen que estaba vigente que era constitucional en el momento y que se dieron las inversiones eso no se va a afectar pero de aquí en adelante sí van a cambiar las reglas del juego y ahí es donde viene entonces lo de el límite de tiempo que va a ser temporal no va a ser permanente también se va a hacer una investigación de lo que ya existe y ya está vigente para ver a dónde se ha violado el mismo régimen porque todos estos regímenes tienen reglas y a dónde se ha violado pues se van a aplicar las sanciones que llegan inclusive hasta la eliminación del derecho de seguir gozando de los beneficios del régimen y lo otro es que cuando ya se termine de diseñar los nuevos mecanismos se va a hacer una socialización que es una característica de este gobierno como por ejemplo cuando pasamos la ley de energía se hizo una socialización desde el poder ejecutivo y se hizo otra socialización desde el congreso porque ahí también se reunieron con diferentes actores de la sociedad hondureña para socializar esa ley lo mismo va a pasar con esta entonces no hay necesidad de estar nervioso a menos que sea una de las personas que abusó de los regímenes en base a lo que estaba establecido en la ley don Emanuel Sánchez me dice buenos días soy un estudiante de su programa pero hoy siento que está siendo usado como plataforma de defensa del gobierno ante lo que sucedió ayer con la empresa privada que empresa privada debió llevar a alguien del COEP o alguien que ha generado empleo bien pues yo invité a los del COEP hasta un amigo mío empresario lo puse a hablar con las máximas autoridades del COEP y dijeron que no que ya no iban a hablar de todo lo que dijo Armando Urtecho que les dijo que no trabajan que ya se pongan a trabajar que se olviden de los 12 años que ya se olviden de eso que si les corría sangre que se olvidaran de eso y todo lo que ya presentamos así que no es culpa mía es una decisión de las autoridades del consejo hondureño de la empresa privada que no quisieron participar pero alguien que es empresaria es ex ministra de economía es una persona respetada está con nosotros doña Yulia Handal doña Yulia como analiza esto que ha ocurrido estas declaraciones del consejo hondureño de la empresa privada a través de su director ejecutivo y la respuesta que están dando aquí los ministros Pedro Barquero y el vicepresidente del congreso don Hugo Neuepino un gusto tenerla buenos días doctora muy buenos días licenciado Valladares me hubiese gustado estar ahí acompañando a sus invitados un saludo al doctor Hugo Neuepino al doctor al Pedrito Barquero y un saludo también al señor Kevin que está en suma al igual que yo desde San Pedro quiero decirles que el tema de las exoneraciones se viene dando comentarios y estudios desde hace mucho tiempo recuerdo recuerdo en el gobierno del presidente Lobo él asignó al señor Ramiro Lobo si no me equivoco para elaborar un estudio el cual se hizo y pues nunca se implementaron los resultados se implementaron acciones en base a esos resultados recuerdo también al exdirector de la DEI el licenciado Sarmiento que eso hizo bastante bulla todo el estudio que hizo sobre las exoneraciones y en fin hay un montón de estudios que lamentablemente pues no se han tomado en cuenta pero yo sí creo que es legítimo que se revisen estas exoneraciones es legítimo porque hay una responsabilidad de los gobiernos de turno de utilizar y de mejor dicho estimular los mejores ingresos para que puedan entonces o sea desarrollar proyectos sobre todo cuando tenemos una deuda social enorme los incentivos estas exoneraciones como ya lo sabe todo el mundo se han hecho en base a incentivos para atraer inversiones pero esto no quiere decir que sea un cheque en blanco para que sean a perpetuidad y que no se revisten ¿me escuchan? Sí, muy bien ¿me escuchan? Sí, muy bien la estamos escuchando Sí y que no sean a perpetuidad porque entonces se vuelven privilegios y se vuelven inequitativos en relación a la gran cantidad de empresas pequeñas micro medianas que hacen tremendos esfuerzos vale decir que la empresa privada no abarca solo a los grandes abarca a los micro a los pequeños a los medianos y entonces prácticamente son los que pagan impuestos y están subsidiando estos privilegios no estoy en desacuerdo en que hayan incentivos pero lo que se ha hecho en Honduras con los con los informes y el interés del fondo monetario de que se revisen estas exoneraciones desde el año 2016 y luego también que siga insistiendo en eso creo que es legítimo es apropiado yo creo que en general hay una aceptación a eso la misma cámara de comercio industrias de cortez lo decía ayer su presidente ahora lo está diciendo el señor rodríguez y yo sé que ellos han insistido desde hace años y eso no es estar en contra de la empresa privada eso es estar en contra de la inequidad porque mire una empresa que se le dieron incentivos y esto es válido para que salga adelante empresas que vienen a invertir de afuera y dicen bueno estos son mis estudios financieros yo necesito que se me den incentivos fiscales por tanto tiempo ellos mismos establecen a veces pero no a perpetuidad yo creo que la culpa la hemos tenido los gobiernos de turno de no revisar esas exoneraciones de ver que aún con la necesidad de ingresos que tienen la siguen dando además no es correcto que si se le da a una empresa que ya se está constituida que está solidificada que ya funciona por sí misma por determinados años no es y que ya vende como dicen más de mil millones de lempiras o 500 millones de lempiras al año o sea no hay razón para que se les siga exonerando yo creo que en la parte moral de sensibilidad también de decir las mismas empresas miren yo ya tuve ya me encaminaron ya estoy adelante estoy consolidado entonces ya no necesito y importante que si se van a revisar esas exoneraciones que se habla de 40 mil millones de lempiras eso que sirva para cubrir esa deuda social que hay hay una pobreza que ha aumentado y pobreza extrema hay una alta desocupación creciente cada día hay desesperanza que la gente emigre entonces todo eso se podría invertir en la parte social en salud en educación no es posible que hayan niños en escuelas que tengan en los lugares remotos de aquí como en Opalaca y de eso soy testigo que tengan que caminar tres horas para llegar a la escuela más cercana estaba escuchando ayer UNICEF donando mochilas y bueno gracias a Dios que estas organizaciones internacionales ayudan pero es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad también revisar esto para ver cómo se hacen más efectivos los ingresos y que sean utilizados en forma transparente así es que yo creo que de esto no vale la pena una polémica yo creo que al final el mismo COEP reconoce que es importante revisar las exoneraciones y yo creo que es válido que el gobierno esté haciendo esto yo creo que es necesario es urgente unido a todas las otras incentivos que se están buscando incluso para los micro pequeños empresarios con las lo que anunció Banprovi de reducir los intereses para que puedan invertir porque es bien importante reactivar la economía sobre todo de las empresas más pequeñas de los que se sienten que no tienen los activos para poder invertir aún con todo el emprendimiento y el deseo que tienen de hacerlo porque no ven oportunidades entonces es importante dárselas porque son los mayores generadores de empleo y yo no le digo que las grandes empresas no sean importantes claro que sí pero lo que tenemos que hacer es tener reglas claras al respecto me alegro escuchar que van a hacer una a revisar un anteproyecto de ley de exoneraciones como lo decía el doctor Hugo Noé Pino ayer pude verlo en los medios y es importante tener reglas claras el gran problema es que aquí además de no tener reglas claras para cada quien a uno y al otro lado a veces nos hacemos dejamos pasar el tiempo y no revisamos pero es importante y es una obligación de los gobiernos de turno estar viendo de dónde pueden conseguir más ingresos cómo pueden corregir esto o lo otro que han sido errores del pasado entonces yo creo que nadie se debería de molestar por eso y también Raúl la idea no es pelear con nadie pero vamos a poner orden brinque quien brinque este país necesita orden en un montón de aspectos y como gobierno lo tenemos que hacer la presidenta es clara lo van a hacer no lo vamos a hacer lo tenemos que hacer Raúl es que no hay opción quienes son los más perjudicados porque siempre se ha dicho en otros gobiernos que se va a hacer y nunca hace por eso pregunto quienes son los más perjudicados que esta vez lo hagan yo creo que es una necesidad y una urgencia es una urgencia o sea o se hace o se hace porque además es justo no pueden las empresas pequeñas estar subsidiando las grandes empresas cuando muchas empresas en el país se lo digo viven una competencia desleal y no tienen esos incentivos que se vuelven privilegios eso lo escuchamos continuamente en tantas empresas que no tienen los incentivos hemos escuchado gente empresas del servicio de servicios alimenticios pues que dicen yo quisiera tener incentivos como se le dan a los otros y entonces se vuelve una competencia desleal yo creo que es importante y de ponernos de acuerdo todos el país necesita que todos conversemos que todos estemos de acuerdo en lo que se hace y hay que buscar estrategias de hacerlo de la mejor manera para que nadie se sienta afectado y que entiendan y que todos caminemos en una sola línea mira y eso que dice doña Julieta es importante por eso precisamente una de las primeras leyes que pasamos fue el apoyo a las micro y a los pequeños para poder tratar de equilibrar un poco la cancha y de que los beneficios no sean solo para las grandes empresas sino que también para las pequeñas y ahí hay una de las distorsiones también ¿por qué? porque el régimen soli tiene ahora cosa que no tenía antes antes había un límite de un 5% para ventas nacionales ahora eso se amplió considerablemente en el 2020 hicieron esa ampliación y eso lo que te provoca es competencia desleal porque entonces tienes una empresa que tiene régimen soli que no paga impuestos y puede nacionalizar productos para vender entonces eso le permite competir a mejores precios que el que sí paga impuestos entonces esas son las distorsiones que tenemos que corregir entre otras cosas pues que yo no sé si al final vas a querer entrar un poquito más en detalle con algunas cosas pero ese es un tema importante no podemos seguir con eso ayer Urtecho el señor Urtecho les dijo ya le voy a dar la palabra aunque bien solo lo voy a escuchar al doctor Hugo Núñez Pino les dijo que den los nombres de a quienes que no generalicen que quienes son los más beneficiados y a quienes más les perjudican los privilegios fiscales doctor no en este caso yo creo que es bastante bastante claro de que hay regímenes en donde se establece la lista de los beneficiarios y hasta donde yo tengo entendido Finanzas y el SARA han estado trabajando en una propuesta para presentar a la consideración del Congreso Nacional una de una propuesta de racionalizar porque aquí lo que se está hablando es de racionalizar el sistema de exoneraciones y exenciones a fin de que no se den estas irregularidades que se presentan como ya se ya se discutió ampliamente y creo que también es muy importante señalar lo que la doctora Handel enfatizó y es el sentido de la equidad aquí no únicamente hay una una situación de una situación de desventaja de las pequeñas empresas con relación a las grandes el sector privado en nuestro país es bastante amplio una persona que tiene un taller mecánico es sector privado una persona que tiene una imprenta pequeña es sector privado y muchas de estas empresas no gozan de ningún tipo de beneficio y crean empleo en nuestro país entonces esa es la búsqueda que se está se está haciendo y creo que dentro de poco vamos a tener y no es nuevamente no es el objetivo de satanizar a ninguna empresa sino de generar condiciones de equidad tributaria y fíjense que interesante porque la ministra de finanzas a lo que se refirió fue al pago del impuesto sobre la renta cuánto pagaban algunas de las empresas y en eso también hay bastante historia que recorrer el caso específico yo recuerdo mucho el caso de la exdirectora de la SAR la abogada Miriam Guzmán que en un programa matutino ella llegó a presentar una lista ahí está el video en YouTube en donde señaló el pago efectivo de diferentes sectores me acuerdo el sector financiero el sector industrial etcétera y cuando uno lo compró puestos de grandes empresas en relación a lo que paga como proporción del ingreso la mayor parte de los hondureños se daba cuenta que era una situación sumamente inequitativa y eso es lo que se está buscando corregir aprovecho Raúl para decirle a nuestro amigo y colega Kevin Rodríguez que no tenga ningún temor sobre la ley que él mencionó que es la ley de racionalización y ahorro de energía en Honduras la vamos a socializar inclusive le prometo por anticipado que la comisión de energía visitará San Pedro Zula y se reunirá con la cámara de comercio lo que estamos haciendo ahora va a haber un marco de espera porque la secretaría de energía nos ha pedido hacer llegar algunas observaciones a la ley vamos a esperar estas observaciones incorporarlas y a tener el proyecto que se estaría socializando así que con seguridad que vamos a tener la oportunidad de hacer en un momento desea participar el presidente de la cámara de comercio de industrias de Tegucigalpa ya está en la línea pero voy con don Kevin Rodríguez estoy hablando de don Daniel Fortín don Kevin lo escuchamos muchas gracias al doctor Pino por la apertura y bueno lo esperamos aquí en San Pedro Zula nuevamente siempre agradecer que usted ha sido una persona muy cordial muy abierta con nuestra institución y mi admiración personal obviamente como economista joven en el país solo voy a terminar con algunos aspectos don Raúl voy a terminar el ejemplo del cacao solo para que la población pueda visualizar un poco de esos diferentes objetivos que tienen los regímenes fiscales en ese caso hipotético que yo le comentaba que nosotros decimos ok queremos aprovechar el consumo grande que hay en Europa y Estados Unidos del cacao el chocolate ya en barra o cualquiera de sus modalidades pero lastimosamente a nivel nacional pues nuestros productores no tienen esa capacidad de competir aún en la barra de chocolate la están produciendo a 80 lempiras y se tiene que bajar a un valor de unos 60 lempiras entonces se hace un estudio muy bien definido para identificar cómo se puede lograr y se puede hacer un paquete fiscal para ese rubro verdad para que ellos puedan aprender en el pasar de los años las nuevas técnicas herramientas tecnologías para poder ser competitivos ya una vez logran ese punto en de competencia ya la exoneración deja de tener ese sentido verdad o ese incentivo fiscal se elimina entonces regresando a que la teoría como decía ministro Barquero tiene diferentes objetivos no todos son los mismos verdad pero el objetivo en este caso hipotético que yo estoy dando es para que ellos puedan levantarse y puedan tener esa posibilidad de competir a nivel internacional ya una vez son empresas fuertes pues pueden ellos hacerlo sin necesidad de ningún tipo de apoyo del gobierno ahí voy a tomar y mencionar una frase de nuestro presidente el ingeniero Eduardo Facuse que creo que lo tenemos que adoptar un poco más en Honduras y es que como cámara aspiramos a que estos pequeños puedan llegar a ser medianos puedan llegar a ser grandes empresas tenemos que aspirar a que en el país tengamos una gran cantidad de grandes empresas y no vivir eternamente en esa idea de que vamos a estar exigiendo como micro porque es una vida bastante complicada pero las microempresas la mayoría más del 90% son familias mamá y papá que tienen a sus hijos apoyándoles la abuelita no es tampoco una cuestión de hacerlo tan romántico porque si se hace un trabajo fuerte pero es duro también hay que apuntarle siempre a lo grande por otro lado voy a mencionarle otro ejemplo en caso de un régimen fiscal que se puede otorgar y voy a hacer las trampitas que hacemos los economistas de asumir que en Honduras toda la generación eléctrica la maneja el Estado no existen empresas privadas en generación de energía eléctrica que sucede cuando un país depende de la generación con búnker verdad o ya sea ganjatoral o cualquiera de ellos si usted le pone un impuesto al búnker le puede incrementar asumiendo que los precios del búnker están a 70 dólares le puede incrementar el costo de kilovatio hora en un 40% por la elasticidad que tiene la electricidad por diferentes aspectos económicos el impacto es directo pas cru o sea le pega de una manera muy fuerte al consumidor final entonces por eso a nivel centroamericano y mundial por ejemplo si uno ve el tratado marco regional del mercado eléctrico centroamericano puede ver que todos los países Costa Rica independientemente de quien sea no le carga un impuesto al búnker porque finalmente está pegándole fuerte al consumidor final y más en un país como Honduras que el 70% de la población vive en pobreza ¿verdad? entonces eso es un ejemplo nada más no estoy hablando de promover o no simplemente es por eso uno se analiza de manera separada del otro ¿verdad? también aquí mencionar la parte de la parte de la competitividad perdón a nivel regional que no lo podemos olvidar nosotros tuvimos en la cámara la visita de inversionistas de Guatemala y se lo digo una envidia de la buena como decimos porque nos comentaban que están construyendo un aeropuerto tienen un suministro para tirar al cielo desde energía eléctrica ellos pueden exportar lo que quieran precios competitivos claro ellos han invertido en carbón ¿verdad? que es la más económica en tema de precios ¿verdad? también están invirtiendo fuertemente en puertos marítimos en las carreteras entonces en esa presentación yo realmente decía tenemos que ponernos a competir con los demás países porque Guatemala lo que está haciendo es de una manera muy agresiva poder ¿verdad? atraer toda esa inversión y nosotros no nos podemos quedar a un lado solamente viendo ¿verdad? porque eternamente vamos a ir perdiendo terreno en las exportaciones hoy en día por ejemplo en energía eléctrica somos un importador neto yo creo que eso no debería ser algo que nosotros le apuntemos estamos importando bananos de Guatemala que es algo que ha sido un producto nacional entonces tenemos que también analizar la situación regional ¿verdad? en el tema de las solas que mencionaba el ministro Barquero por ejemplo en Guatemala también han hecho ajustes pero ellos lo están haciendo a nivel internacional por ejemplo hablan con estas empresas que están en Asia y dicen nosotros queremos que vengan aquí ¿cuáles son las condiciones para que ustedes puedan venir? entonces creo que esta es una oportunidad muy buena la que tiene el sector privado y el gobierno para poder afinar de manera correcta cada uno de estos ajustes y quiero así mencionar este último anuncio aprovechar cada espacio que tengo disculpas de ser tan repetitivo pero cuando uno ve el caso de energía eléctrica según los datos del mismo operador del sistema centro nacional de despacho el departamento de Cortés consume casi el 50% de la energía eléctrica a nivel nacional don Raúl la mitad de la consumo a nivel de Honduras está en un solo departamento claro el Valle de Sula tiene gran parte de la actividad industrial casi el 70% del producto interno bruto pero ¿por qué le menciono esto? porque lastimosamente cuando uno recibe iniciativas de inversión y lo conoce también muy bien el ministro Barquero lastimosamente la situación de nuestro subsector eléctrico por el pésimo manejo que se le dio al sector en los últimos años no hay capacidad de suministrar nuevos servicios yo que me mudé a San Pedro hace tres meses les puedo decir que toda la semana estoy sin luz por lo menos 10 minutos a 8 horas 12 horas por diferentes razones es una situación bastante complicada la que le heredaron al nuevo gobierno pero si lo vemos desde el punto de vista optimista ¿qué pasa don Raúl si nosotros invertimos fuertemente en mejorar la capacidad de suministro en generación en la zona norte transmisión porque gran parte de los problemas sean porque las subestaciones que traen la energía al departamento corteja están sobrecargadas que hemos ocasionado apagones a nivel centroamericano y por el lado de la distribución también poder mejorar y construir nuevos circuitos que entiendo la Nesta trabajando en eso pero hay que darle o enfocar gran parte de esos esfuerzos al tema de la calidad de servicio en la zona norte y cuáles son los resultados que se van a tener y aquí me corrigen si estoy equivocado ¿qué pasa cuando estas empresas empiezan a crecer? cuando lleguen nuevas empresas nueva inversión centros comerciales pequeñas industrias que esos pequeños los NIPIMES yo creo que usted lo ha podido ver don Raúl en la cobertura que se da aquí en la zona norte las NIPIMES doña Esperanza todos los representantes de las NIPIMES constantemente están diciendo el problema de la luz no nos deja crecer eternamente estamos con ese dolor de cabeza porque uno no puede poner ni una venta de lácteos porque todos los días va a estar perdiendo su producto y no todo el mundo tiene la capacidad de comprar una plantita térmica es muy caro y más con lo costoso que está el día ahorita entonces ¿qué sucede si enfocamos esos esfuerzos en la zona norte en invertir en el sector? cada una de esas empresas cada uno de esos empleos que se está generando es mayor recaudación para el Estado o sea lo que estoy proponiendo aquí como una tesis es que se puede mejorar la recaudación fiscal del país como decía doña Juliette Handel poder atender esa deuda social que se tiene a través de la generación de empleo a través de las inversiones como decía el ministro Barquero porque cada persona que tiene un trabajo don Raúl gasta en impuestos sobre la venta cuando va al super si tiene un salario arriba de 20 mil empiras va a aportar el impuesto sobre la renta las empresas que se están instalando aquí en la zona norte van a pagar impuestos municipales para sus respectivas alcaldías van a pagar de impuestos a nivel de Estado dependiendo en el régimen fiscal que se encuentren pero a medida que se vaya haciendo ese crecimiento económico se puede mejorar la recaudación fiscal tributaria que tiene el país y poder atender todas esas necesidades que se tienen entonces creo que hay que ser también en ese momento aprovechar esta oportunidad para ser creativos cómo hacemos crecer el país yo le reitero la cámara va por bienvenida este informe esta transparencia y que se dan estas revisiones aprovechemos también estas oportunidades para ver cómo podemos de aquí en adelante impulsar a nuestro país y ahora sí con esto cierro el tema de la ley de eficiencia energética que mencionaba el doctor uno es en Estados Unidos en el 2008 cuando se dio la crisis por los precios del combustible llegaron a 150 dólares el barril de Texas previo a la recesión que es lo que implementó el presidente Barack Obama él implementó un programa que se llamaba Cashflow Plunker básicamente lo que dice usted es que si su carro era ya viejito de los 80 de los 90 y tenía un rendimiento bajísimo de combustible usted podía ir a entregar su carro o sea lo tenía que entregar obviamente ellos le iban a dar usted un bono de X cantidad de dinero para que pudiera comprar uno pero el carro que usted podía comprar tenía que ser eficiente tenía que tener un mínimo de eficiencia de combustible también de emisiones obviamente al medio ambiente y se hace eso es una política por ejemplo que es un poquito diferente a una exoneración es un incentivo de verdad ya fiscal que lo que está buscando es que a nivel macro se puedan generar esos beneficios de reducir la dependencia en este caso específico de los combustibles si gracias ahora participa el presidente de la cámara de comercio e industrias de Tegucigalpa que está con nosotros el licenciado Daniel Fortín licenciado Fortín hola licenciado Valladares un saludo aquí a la distancia vía teléfono también pues al vicepresidente Hugo Noé Pino una persona a la que admiro mucho siempre por su dedicación a sacar adelante este país a buscar combatir la corrupción y mejorar pues todo nuestro sistema económico y todo lo que él ha logrado en este país a Pedro Barquero pues compañero de lucha de muchos años y ahora pues él en una en un puesto bastante importante para poder desarrollar lo que es la parte económica de nuestro país y obviamente pues Juliet expresidenta de COEP amiga y a Kevin pues también director ejecutivo de la cámara de comercio de industrias de Cortés con el cual pues hemos compartido desde hace un tiempo que se incorporó a estas gremiales y yo solo quería hacer un comentario y lo que nosotros buscamos como empresarios es poder trabajar con el gobierno en armonía o sea nosotros necesitamos en este país trabajar con mucha armonía o sea que no haya pleitos que no haya diferencias que no haya una oposición férrea o sea tenemos que construir sentarnos en una mesa hacer un plan de nación a corto mediano y largo plazo porque para mí refundar este país es hacer un plan de nación a corto mediano y largo plazo y poner los puntos sobre la I de lo que tenemos que hacer para sacar adelante este país eso para mí sí debería ser una refundación del país hacer ese plan ese plan que nos lleve a ser un país en desarrollo con respecto a este tema de exoneraciones y exenciones que son dos cosas diferentes tenemos años de estar hablando de este tema y lo más importante es que el gobierno debe diferenciar a quién se le entregan estas exoneraciones porque anoche en los programas de televisión estaba viendo que ahora la cifra ya aumentó de 38 mil millones que era hace un par de años antes de la pandemia a 42 mil millones en exoneraciones pero debemos diferenciar por favor yo les pido de que no le hagamos creer al pueblo que los 42 mil millones son de la empresa privada esos 42 mil millones más de la mitad son exenciones de impuestos sobre ventas de la canasta básica otra parte va para las iglesias otra parte va para el combustible de la generación de energía entonces al final queda una parte que tal vez es menos entre el 15 y el 18% de los 42 mil millones de mentiras que los exonera la empresa privada entonces ahora vayamos a ver qué son esas exoneraciones de empresa privada muchas de ellas van enfocadas a lo que es el turismo si nosotros no damos exoneraciones al turismo el turismo no se puede desarrollar y nosotros necesitamos poder desarrollar nuestro país tiene un alto potencial para desarrollar el turismo y el turismo necesita exoneraciones porque pasan muchos años para que se vuelvan rentables y eso es muy importante por otro lado yo creo que recuerden ustedes que en el 2013 a finales del 2013 se emitió un decreto que fue el 278 de 2013 que empezó a ser efectivo a partir del 1 de enero del 2014 en el cual fue cuando se aumentó el impuesto sobre ventas del 12 al 15 pero también se habló mucho de las exoneraciones en ese momento se dijo que ninguna empresa podía cambiarse de régimen y aumentar la temporalidad de su exoneración que si se cambiaba de régimen siempre terminaba en el momento que había sido previsto por la ley original y que cualquier exoneración que tuviera una vigencia indefinida que habían varias que la tenían fuera hasta los 12 años estamos hablando que ya han pasado 8 años de eso muchas de esas empresas ya terminaron con sus exoneraciones y muchas de esas también están por terminar y las que eran indefinidas también entonces creo yo que estamos en el momento justo de poder analizar esta situación sin embargo aparte de lo que mencionó Pedro hace un momento en su primera intervención de por qué se otorgan estas exoneraciones quiero hacer mencionar también de que tienen que haber tres principios fundamentales para otorgarlas que son las que generan empleo y mucho empleo las que generan inversión y distribución de la riqueza y las que son para investigación y desarrollo entonces estas son las que realmente nosotros debemos de proteger en el sentido de que entregan esta función pero van encaminadas a algo turístico o una maquila o un drawback o cualquier tipo de 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 eh labor que realicen que sean meritorias a tener una exoneración fiscal nosotros como empresa privada lo que les pedimos de verdad es que nos sentemos a trabajar a mirar hacia adelante y tratar de de ver el futuro que Honduras tiene o sea pensar en qué podemos hacer juntos todos porque una de las promesas de este gobierno era la reconciliación y eso es lo que nosotros estamos esperando como dice el dicho como agua en mayo queremos reconciliación nacional queremos que todos trabajemos en pro de levantar a Honduras juntos todos juntos bien don pedro marquero a quienes favorecen esas exoneraciones quiénes son los más favorecidos después le voy a preguntar a doña yulet sobre el coep y el gobierno porque lo de ayer fue un enfrentamiento no nos podemos engañar y ojalá que se pongan de acuerdo porque fue fue una declaración fuerte la que dio el director ejecutivo en contra del gobierno a quienes favorecen esto mira hay varios hay varios beneficiarios de las exoneraciones y lo que decía Daniel antes de la pausa tiene razón hay una parte de las exoneraciones que va para los productos de la canasta básica hay una parte de las exoneraciones que va para la generación de energía hay otra que va para las ONG las iglesias y otras organizaciones no gubernamentales y hay otra parte que va supuestamente para el aparato productivo del país y esa porción que va para el aparato productivo del país al igual que todas las demás van a revisión no es que vamos a revisar solo las exoneraciones del sector privado nunca hemos dicho que vamos a revisar solo las exoneraciones del sector privado lo que hemos dicho es vamos a revisar el sistema de exoneraciones y todos los diferentes regímenes de las mismas entonces qué es lo que pasa y se asegure que quien reciba el beneficio sea el que genere empleo y te pongo un ejemplo ahorita la amplitud del régimen actual está de que si tú haces una operación de bienes y raíces y construyes una bodega aunque tú no generes empleo tú puedes recibir los beneficios entonces tú haces la bodega se la alquilas al que va a poner las máquinas de coser y el que pone las máquinas de coser es el que contrata a la gente pero reciben el beneficio los dos el que alquila la bodega y el que contrata a los empleados para costurar en la maquila entonces la pregunta es como país necesitamos darle el beneficio fiscal al que alquila la bodega aunque no genere empleo o es suficiente con darle el beneficio fiscal solo al que realmente pone las máquinas y contrata a la gente esas son las preguntas que nos tenemos que hacer para poder definir realmente a dónde poner los incentivos y asegurarnos que nos ayuden a lograr los objetivos como país tocando ahora un poco ya fuera de la empresa privada la canasta básica la cantidad de productos y los productos que están exonerados de la canasta básica no coinciden para nada con la cantidad de productos y los productos con los cuales hacemos las mediciones del costo de la canasta básica para poder hacer los cálculos de la inflación y de todo lo demás entonces ahí hay una incoherencia grande no podemos estar entonces exonerando productos que realmente por el otro lado no los estamos tomando en cuenta para el cálculo de la canasta básica como parte del costo de vida entonces tenemos que hacer ahí un cruce y asegurarnos entonces de poner los incentivos en las cosas que realmente tenemos que poner los incentivos y las ONG es lo mismo o sea tenemos que hacer una revisión también de las organizaciones no gubernamentales para ver quienes realmente están cumpliendo su objetivo y quienes no cumplen con sus objetivos de acuerdo a sus mismos estatutos que son presentados en el Ministerio de Gobernación entonces todas las exoneraciones tienen que ser revisadas para asegurarnos entonces de poner los incentivos en los lugares correctos porque esto de las exoneraciones Raúl es simple y sencillamente poner incentivos en donde estratégicamente quiere el gobierno para poder desarrollar los temas de interés nacional pero lastimosamente han sido utilizadas las exoneraciones para beneficiar personas particulares y grupos de interés eso no es correcto y eso es precisamente a lo que le vamos a poner orden en este tema y te garantizo que una vez que terminemos la revisión vamos a poder tener un modelo con el cual vamos a poder atraer inversión y realmente va a estar direccionado a lo que el país necesita en este momento por encima de lo demás que es la reducción de la pobreza a través de la generación de empleo el sector privado señala que el gobierno lo que quiere es ponerlos como los malos de la película porque doctor Pino y el juez tiene una postura de que los fideicomisos no pueden ser considerados como parte de incentivos fiscales ¿por qué? Bueno que el gobierno quiere poner al sector privado como malos de la película no es cierto realmente yo creo que las múltiples declaraciones de los funcionarios públicos y desde el Congreso han sido de que se quiere trabajar como decía el presidente de la Cámara de Comercio Industrias de Tegucigalpa Daniel Fortín se quiere trabajar con el sector privado lo que sí es muy importante diferenciar es que esos tipos de ventajismo de privilegios de aquellos que financian las campañas para obtener un beneficio no se va a dar en este en este en este gobierno y eso hay que diferenciarlo completamente de la relación con el sector privado esta es una relación en donde nosotros aspiramos y se dijo durante la campaña aspiramos a un empresario que arriesga a un empresario que innova a un empresario que crea empleo pero no aquel que toma la actitud de burro amarrado contra tigre suelto por ejemplo en los contratos que vimos en las alianzas público-privadas en donde la mayor parte del riesgo lo asume el gobierno y la ganancia está garantizada para el empresario ese tipo de empresario no es bueno para el desarrollo de Honduras y quiero señalar algo Raúl este concepto este concepto de creer que la empresa privada se puede desarrollar en base a exoneraciones fiscales es un concepto equivocado lo venimos desarrollando desde el periodo posterior a la independencia la reforma liberal se basó en la promoción de la minería a nuestro país con exoneraciones fiscales el enclave bananero se desarrolló con relación a exoneraciones fiscales y asignaciones de tierra la parte del mercado centroamericano en los años 60 y 70 con incentivos fiscales después vino el modelo neoliberal con incentivos fiscales eso no es posible ¿qué es lo que se necesita para promover la inversión? se necesita seguridad jurídica se necesita reducción de la violencia se necesita mano de obra capacitada se necesita energía abundante y barata es decir se requieren otra serie de elementos ¿por qué en los países desarrollados se habla de que solamente existen dos cosas seguras los impuestos y la muerte? porque definitivamente alguien tiene que ayudar a nivelar a nivelar la cancha de juego en que se encuentra más del 60% de los pobres en nuestro país cuando cuando dice el director ejecutivo del COEB que ustedes se pongan a trabajar y que dejen estar llorando por los 12 años es que no se puede desconocer la historia y trabajando estamos yo creo que el gobierno desarrolla un amplio proyecto de naturaleza social pero quiero señalarle algo a Kevin Kevin él señaló que da una envidia sana cuando vienen empresarios guatemaltecos el coeficiente tributario en Guatemala es de los más bajos de Centroamericana entre el 10 y el 11% pero también tienen el 50% de nutrición infantil en niños menores de 5 años esa no puede ser realmente una economía sana y una política social sana yo creo que todos los hondureños tienen la exigencia de pedirle al gobierno que los recursos que capten los usen transparentemente y en prioridades pero cuando basamos y esta es una pelea que yo tengo con mis compañeros y compañeras en el Congreso Nacional no se puede estar basando políticas económicas en exoneraciones fiscales doctora Juliet esto es el inicio del enfrentamiento entre el COEP y la empresa privada o cree que se va a poder llegar a acuerdos porque lo de ayer fue bastante fuerte y no sé Pedro aquí nos va a decir después si van en contra de empresarios si van a querer meter presos empresarios que es lo que va a hacer el gobierno porque ayer el señor Urtecho pues fue claro en la posición del COEP que este gobierno ni trabaja que solo hablan solo viven hablando de los 12 años que no hacen nada y que se olviden de lo que ocurrió y que se pongan a trabajar dio a entender el hombre que el gobierno no servía eso es un enfrentamiento claro entre el COEP y empresa privada usted fue presidenta del COEP que visualiza bueno yo creo que no ya he escuchado usted a la cámara de comercio su presidente es miembro de la junta directiva del consejo hondureño de la empresa privada y están de acuerdo entiendo también que la cámara de comercio industrias de Tegucigalpa ocupan también una una posición en la junta directiva del consejo hondureño de la empresa privada y en general creo que están de acuerdo en las exoneraciones yo quiero recalcar que esto es importante esto es legítimo esto más que legítimo es una obligación de los gobiernos de turno que vienen hablando como decía Daniel Portín desde hace tiempo de exoneraciones pero que al final no se han visto los resultados yo creo que es justo es correcto es equitativo mire es importante revisar las exoneraciones de todo tipo como los clasificó o mencionaba Pedro Barquero y Daniel Portín y es que vemos también que muchas empresas se han dedicado a a a establecer ONGs muchas veces con el objetivo no quisiera decir de de evadir impuestos todo eso hay que revisarlo porque también si hay ONGs instituciones sin fines de lucro hay que revisar que hagan bien su trabajo porque le voy a decir también fíjense que las exoneraciones incluyen también hasta la falta de pago de tren de aseo en las alcaldías eso eso ya me parece exagerado o de no pagar impuestos cuando vemos alcaldías como la de Tegucigalpa que tiene necesidad también de ingresos es legítimo que ellos yo entiendo que se van a reunir hoy con la SAR los regidores de de la alcaldía precisamente por eso para revisar todo eso y es importante porque mire una empresa que ha tenido incentivos por 10 años y que vende y que están consolidadas y eso como les digo ellas mismas deberían de de decir miren ya no prefiero que que esto vamos a pagar impuestos y esto que se vaya a cubrir la parte social porque una empresa que recibe incentivos por más de 10 años que tiene ventas enormes mejor que cierre sino o sea si dice que no funciona y que necesita de las exoneraciones es bien importante revisar todo esto y lo que sí quisiera yo como ciudadana como empresaria más que todo como ciudadana como hondureña es que se haga el trabajo que que no levante esto pólvora como dicen en algún momento como se está haciendo ahora pero que al final el pueblo quede con la esperanza y que quede con con solo la esperanza y que no se hizo necesitamos resultados necesitamos que nos estén informando al pueblo hondureño qué es lo que pasó con esto u otro proyecto cuánto va a generar en ingresos a dónde se van a ir esos esos ingresos que antes no tenía el estado y eso es bien importante nosotros esperamos que se haga yo vuelvo a repetir el legítimo es necesario y sobre todo por la gran cantidad de empresas muchos empresarios de verdad como le llaman héroes que no tienen esos privilegios y que luchan constantemente en una competencia de leal hablando de lo que decía Kevin de cómo incentivar cacao y todo mire yo considero también que hay que ponerle atención especial al tema de la producción en el campo qué bueno que han conseguido ya préstamos bajos y todo para incentivar y sobre todo a los productores del campo que no tienen activos para conseguir préstamos así normales y que por años han estado pero encima hay otra cosa hay que buscar la manera de cómo apoyarles pero en general no sólo al cacao porque entonces van a crear privilegios pero claro hay que ver buscar la manera de incentivarlos y es necesario para hacerlos lo que decía el doctor Hugo Noé Pino competitivos es importante no sólo con exoneraciones vamos a ser competitivos necesitamos tener costos de producción de comercialización justos de energía de préstamos en los bancos mire lo que pasa en los sectores productivos del campo que producen por ejemplo plátanos y todo ante la invasión que hay del resto de los países centroamericanos especialmente de Guatemala de las verduras de los plátanos de todo entonces esta gente que está pagando altos costos de fertilizantes porque con la situación ha subido todo a nivel internacional que están pagando materias primas industrias caras escasas y todo no pueden competir con la invasión que vienen de productos y yo no digo estamos en globalización y yo no digo que no entren productos de afuera magnífico que entren pero aquí se tienen que crear esas condiciones de competitividad de las que hablaba el doctor Hugo Noé Pino y que entiendo yo que eso es lo que están tratando de hacer entendiendo que es una necesidad urgente que están tratando de hacer en el gobierno crear las condiciones para ser competitivos eso es la obligación que tienen los gobiernos de turno ver los diferentes sectores qué problemas están teniendo y me alegro pues que estén atendiendo el tema del sector productivo del campo porque es bien importante para que la gente especialmente del campo no emigre y usted ve hay departamentos enteros de donde más emigra la gente a veces ya no encuentran ni cortadores de café ni trabajo en el campo eso básicamente yo espero que esto ve resultados en este o sin atropellar a nadie simple y sencillamente conciliar hablar y hacer lo que lo que se debe de hacer muchas gracias a la doctora Juliette Handal ex ministra de economía ex presidente del consejo hondureño de la empresa privada por su participación esta mañana sus conclusiones Kevin ya estamos al cierre del programa videnciado Kevin Rodríguez director ejecutivo de la cámara de comercio industrias de cortez voy a tratar de ser en breve resumir creo que se logró el objetivo del azar de poder crear este tipo de debates que ha sido para mí muy enriquecedor realmente siempre es un honor participar comparto mucho lo que dijo doña Juliette quiero cerrar con esos mensajes muy puntuales creo que es importante enfocarnos en que las empresas que estén recibiendo estos beneficios ellos realmente estén cumpliendo con ese objetivo o ese compromiso que se comprometieron cuando se recibió en una primera instancia creo que ahí se puede trabajar fuertemente en los controles que lleva a cabo el gobierno en el caso de las exoneraciones de las infimes por mencionar uno existe un registro de exonerados la Secretaría de Finanzas tiene una plataforma PAM en la que uno tiene que estar cumpliendo con ciertos requisitos y solicitudes que se le hacen para mantener esos beneficios yo creo que ahí es un área que se puede reforzar para tener un mejor control de estos beneficios y estas exoneraciones que se han estado otorgando igual mencionar el caso comparto con lo que dice el doctor Pino nosotros como país tenemos un 70% de pobreza estamos bastante mal en comparación con Centroamérica pero yo creo que hay que cambiar la conversación lastimosamente tenemos muchos años de estar hablando de quién está peor si Guatemala o Honduras hay que apuntarle a que nosotros realmente crezcamos económicamente y por eso voy a tomar mucho de lo que ha dicho la señora Juliette Handel comparto totalmente en lo que ha mencionado las oportunidades de financiamiento para estos productores por qué razón como Cámara hemos puesto los ojos en este tipo de recomendaciones no Raúl porque cuando usted va a las comunidades y aquí hago una invitación abierta a las autoridades que se puedan sentar con cada uno de estos rubros no solo el cacao yo menciono el cacao porque es fanático del chocolate pero también el banano el melón todos los demás productos en los que nosotros tenemos capacidad de producir a nivel nacional que puedan visitar a los productores preguntarles a ellos qué es lo que necesitan para ser competitivos y generar políticas públicas sectoriales pero no lo hagamos de una manera muy genérica que probablemente a uno le va a funcionar y a otro no sino que enfoquémoslo en cada uno de esos objetivos y con esto cierro qué es lo que se está buscando Raúl cuando uno va a estas comunidades que son familias que tienen generaciones que han trabajado únicamente en el café en el banano en el cacao es difícil llegar y decirle mire olvídese de lo que usted ha vivido toda una vida por eso sucede lo que dice doña Yulet tienen que emigrar ya sea a la ciudad o se van hacia otros países invertir en el campo verdad reforzar y fortalecer el agro realmente nos puede dar esa opción a que la población hundreña tenga una mejor calidad de vida y comparto con lo que decía el doctor Pino el objetivo debe de ser ese el objetivo y por eso como ustedes podrán ver ese es el lema de la cámara por el desarrollo empresarial hacia el progreso social la calidad de vida del ser humano tiene que ser ese fin último que nosotros buscamos no es el crecimiento del PI es que la población hundreña pueda tener una calidad de vida que sea la oportunidad y reitero los que están recibiendo el beneficio realmente tienen que demostrar que han logrado cumplir con esos objetivos que han cumplido con la ley y en cualquier caso que se identifique una empresa que no lo está utilizando de la manera correcta no Raúl realmente hay que aplicar la ley verdad ahí no se está defendiendo nadie yo le daba el ejemplo de equipos para agro pero se trae un BMW aplique la ley ahí no como sector privado no es algo que vamos a defender cierro con esto a la pregunta que usted hacía yo no creo que sea una pelea o un roce con el sector privado y el gobierno así como tuvimos esta oportunidad hoy realmente yo aprecio mucho estos espacios espero que se puedan mantener esperamos la visita del doctor Pino junto con la comisión de energía y en todos los demás aspectos en los que el gobierno requiera de trabajar de forma conjunta con el sector privado incluyendo el COEF Cámara de Televisión Alfa la ANDI todos estamos en total disposición a trabajar por el país muchas gracias gracias Don Raúl gracias Don Kevin Rodríguez director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés voy a leer estos tres mensajes antes de la despedida del doctor Don Epino y de el ministro Marquero bueno para el caso me dice Doña Juliet sería muy importante mencionar las exoneraciones de combustible que se dan a las empresas hay abuso ejemplo una empresa le dan 500 mil galones para un proyecto no lo auditan si los utilizan todo y después lo andan vendiendo utilizando impuestos del Estado debería ser reembolsado una vez que liquiden o buscar un mecanismo de supervisión me dice la doctora Juliet Handal aquí también me dice buenos días un excelente programa me gustaría mantener mi nombre en anonimato sobre el tema de devolución de los créditos fiscales porque no cumplen eso tiene muy complicado a muchas empresas deben ayudar a acelerar ese tema eso le pertenece a las empresas no al Estado llevan años solo dándole largas y eso está en el informe del Fondo Monetario Internacional el abogado Chatur dice buenos días saludos a los panelistas hay leyes abusivas que ahuyentan la inversión y que también deben ser revisadas porque son completamente inconstitucionales una de ellas es la ley de privación de dominio ojalá que en el Congreso dediquen al tema justicia y no solo al económico los créditos fiscales también es importante mencionar me dice la doctora Juliet bien doctor Pijo Raúl en primer lugar agradecer porque no lo había hecho en la intervención anterior a Daniel Fortín por sus palabras hacia mi persona y tratando este tema lo vamos a seguir discutiendo porque es un tema de debate permanente en una economía como la hondureña pero en relación a la pregunta principal de este programa no va a tener las declaraciones del secretario ejecutivo del COEP no va a dañar la relación entre gobierno tanto el ejecutivo como el legislativo con el COEP tenemos una agenda común que desarrollar en varios aspectos y la vamos a seguir desarrollando yo lo miro como un exabrupto hay veces a los funcionarios públicos también nos toca nos sucede eso no es nada más que una opinión particular desafortunada diría yo y por lo tanto tenemos una agenda común a desarrollar entre las cuales está esta revisión de las exoneraciones muchas gracias al vicepresidente del congreso nacional es presidente del banco central ex ministro de finanzas y embajador de honduras en washington doctor hubo no de pino por cierto que la pelosi haya ido a taiwán van a atacar los chinos comunistas o no no creo que ataquen pero si crea tensiones innecesarias en el ámbito internacional buen día a todos los panelistas y usted el problema del gobierno y empresarios es que se han venido creando varias exoneraciones con tiempos de vencimiento pero que sucede al terminar el tiempo se pasan a otros para evitar los pagos al gobierno y municipalidades las exoneraciones considero se deben hacer cuando inician operaciones don pedro como quedan con los empresarios van contra empresarios van a ir empresarios presos que va a pasar bueno mira nosotros en el poder ejecutivo no somos el sistema de justicia ahora si tuviéramos un sistema de justicia realmente funcionando hubieran mucha gente no solo empresarios políticos personas particulares y de todo tipo estuvieran en la cárcel como tú estás preguntando porque hay muchas personas que han actuado de manera incorrecta se han metido a actos de corrupción se han beneficiado indebidamente de las arcas del estado tu discurso en la campaña y ahora que eres ministro y ves todo lo que ha pasado ¿qué piensas? que definitivamente tienen que haber consecuencias Raúl o sea hay personas que este país lo destruyeron y son pocas personas Raúl no es ni siquiera muchas personas esas pocas personas tiene que haber una consecuencia por eso precisamente estamos tratando de traer la Masi por eso hicimos un ministerio de anticorrupción por eso se están haciendo los cambios aquí los compañeros del congreso de las leyes para poder combatir la corrupción se están haciendo un montón de cosas para que realmente podamos tener justicia en el país y que las personas que cometieron esos actos de corrupción y que contribuyeron a la destrucción del país reciban una consecuencia de acuerdo al daño que le provocaron a Honduras ahora por el otro lado con este tema de las accioneraciones el objetivo es poder rediseñar el modelo y tener un modelo entonces que le haga sentido al país y que elimine los abusos que hayamos estado teniendo y el sector privado pues a nosotros lo que nos interesa es trabajar juntos con el sector privado pero el sector privado tiene que trabajar junto al gobierno también para poder eliminar estos abusos y ellos tienen que estar trabajando por el bien común no por el lado de las personas que han estado abusando en el tema de la energía por ejemplo te pongo el ejemplo el sector privado tiene que definir del lado de quien va a estar del lado de los trescientos y pico mil empresarios a nivel nacional que pagan energía cara o del lado de los 28 contratos que le están cobrando la energía cara a los otros trescientos mil empresarios lo mismo con las exoneraciones necesitamos el apoyo del sector privado para que sea más fácil el proceso y que eliminemos esos abusos para que podamos entonces diseñar un sistema que nos ayude a traer inversión y que nos ayude a crecer como país a reducir la pobreza y a generar más empleo muchas gracias Raúl buen día gracias al ministro de desarrollo económico don Pedro Barquero gracias doña Juliet ha sido un placer que esté con nosotros también muchas gracias a Kevin Rodríguez director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Industria de Cortés y al vicepresidente del Congreso el doctor Hugo Noé Pino ojalá gobierno y empresas privadas se pongan de acuerdo por el bien de Honduras un país muy pobre de los más pobres del mundo un país donde la educación también es deficiente hay problemas en salud y ojalá que estas diferencias y como dijo don Pedro hace un momento quien se metió en problemas pues la justicia sabrá qué repercusiones van a tener pero ojalá que el empresariado y el gobierno se sienten platiquen y saquen adelante el país porque eso es lo que queremos creo que la gente por eso fue a votar por un cambio que beneficie Honduras y ojalá los acuerdos sean en esa línea hacia ver el futuro del país una Honduras mejor buenos días gracias que estén bien